hola chicas como están bienvenidas a un videíto más al canal y el día de hoy les traigo mis productos favoritos de este mes vamos a empezar con el primer producto es este producto de aquí es esta mascarilla de aquí de la marca nutribela 10 es una crema capilar regeneradora para tu cabello si te lo has triturado si te lo has blanqueado porque te quisiste hacer algunas iluminaciones en el cabello muy muy pero muy muy buena como ustedes pueden ver ya la he estado usando bastantito ya tengo aproximadamente un mes usando esta mascarilla también se la eche a mi hermana en su cabello para que ella también la probara y me diera su opinión a ella también le encantó así que esta mascarilla está espectacular la pueden comprar si están en perú en cualquier supermercado yo creo que la compré en tontos o en metro una de las dos y creo que el precio no me acuerdo muy bien pero no está más de creo que no está más de 15 soles ahí te las dejo para que la puedan ver muy bien está muy pero muy muy buena luego mi segundo producto favorito es este esmalte de uñas que lo he estado usando últimamente es este de la marca la colors en el número 234 y es justamente el que traigo ahorita en mis uñas es un color súper súper bonito muy lindo muy muy bonito está la compré en la tienda de dólar a un dólar por supuesto vamos con el siguiente producto y es este labial de aquí de la marca el color también me encanta me encanta me encanta este color es en el color world wind cml 465 es un color fucsia miren esta preciosura allí está muy pero muy bonito es justo el que tengo ahorita está muy bonito miren super super lindo me encanta es un labial normal no es un labial que seca mate es como los normalitos que cuando comes pues se te va a salir pero a mí me gusta mucho de estos no me gustan los mate porque siento que me deshidrata demasiado el labio y con la frecuencia de usar los labiales mates hacen que se me despelleje en los labios así que prefiero los normalitos este me gusta mucho y ahora sí vamos a pasar con el último producto este último producto realmente ha sido un gran descubrimiento para mí es un peeling de la marca a doctor g o doctor g la pueden comprar en amazon yo la compré por amazon es un gel que lo que va a hacer es que te va a exfoliar el rostro tiene unas microfibras allí y hace que la piel muerta salga cuando la estás sobando en tu piel va saliendo toda toda esa piel muerta la vas sacando súper 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 rápido y luego quedas con una piel súper suavecita súper tersa con una piel más nuevecita esta tienes que ponerle fecha de expiración por supuesto una vez que la abres dura un año y así que aquí se la dejo a esta nenorra de aquí para que ustedes la vean y si quieran también se la pueden comprar esta creo que me costó 10 o 11 dólares en amazon producto coreano muy pero muy pero muy bueno chicas estos han sido los cuatro productos que a mí me han estado enamorando este de aquí ya lo tengo probando más de ocho meses realmente si lo volvería a comprar definitivamente que sí chicas bueno mis amores no se olviden de dejarme un comentario en la parte de abajo regálame un me gusta si este vídeo fue de tu agrado y nos vemos hasta otro vídeo heito bye bye